No tienen el mismo inconveniente que la radiografía. No, no, no. ¿Qué onda? El sonido es inocuo. La ecografía es sonido y el sonido es inocuo. La radiografía son rayos X. ¿Sé de algunos papás que se compraron el ecógrafo? ¿Puede ser? Sí, yo también. ¿Puede ser? El ecógrafismo. Para ver todo el tiempo. Te da como, te envicias. Yo ya estoy re enviciada. Yo me quiero quedar a vivir acá. Hicieron el curso también. Bueno, chicas, ahora vamos a ver la... La carita, ¿eh? La carita. Delentita, vamos a ir a la ecografía 4D. Pero bueno, nosotros estamos viviendo este embarazo casi como si fuera nuestro. Tiene unas tías así, re obsesivas. Porque, claro, nos enteramos muy tempranito y lo estamos viviendo a diario, esta panza, el crecimiento. Así que es como... Mirá que algo. Una mañanerita más. Era la única que quedaba. Viene tener hijo de Carmela y justo se dio en el curso de nuestro programa. Totalmente. En todos los debates siempre ella hablaba distinto. Decía, vamos a saber cuando vos tengas un bebé. Sí, bueno. Falta muy poco para que no es calerita. Efectivamente. ¿Qué te parece, Paula, si revivimos todo este tiempo? Estas 29 semanas desde que Carmela nos dijo que estaba embarazada. Bueno, lo vamos a hacer enseguida. Ahora sí, entonces, así vivimos las mañaneras estas 29 semanas, ¿eh? Del embarazo de Carmela. Vamos a hablar. La llegada de un bebé al mundo es un buen motivo para festejar. En Mañaneras, la buena noticia la dio Carmela y compartió con todos su embarazo. ¿Qué te puedo decir? Que se te viene lo mejor, que se te viene el amor, el verdadero amor de la vida. Vas a ser tan feliz que no te lo puedo explicar con palabras. Así empezamos a recorrer el maravilloso camino de la maternidad con ella. Y apostamos por saber cuál sería el sexo del bebé. Pero Carmela parecía estar muy segura. Un varón, un varoncito. ¿Cómo se llama? Hubo además un tema que suele preocupar a las embarazadas. En el supermercado igual hay como un momento de tensión jodido. No. Si a mí me da un poco de vergüenza. Hay un momento donde hay un señor con su chango que empezó, te vio, miró para abajo y empezó a poner sus cosas. Te lo vas a atacar, te cuento. Si es el otario, ¿viste? No se dan vuelta. Y vos tenés que hacer como un gesto así como... Acá vengo. ¿Viste? Cada vez falta menos. Y la personita que va creciendo en la panza de Carmela comparte con ella y con nosotros la alegría de su nominación en Martín Fierro. Y se divierte con las mañaneras. Odiándolo. Odiándolo. Pero esto te va a fortalecer mucho. Sí. Y cuando nazca esa criatura, ¿entendés? Sí. Se va a comer el mundo. Se va a comer el mundo. Va a ser presidente de la nación. Oh. De Palermo al principio. Reina de este canal. Sí, o emplea de algún CGP, chicos. ¿Cómo estamos pidiendo tanto? Cuando nazca el bebé, ¿seremos testigos de una mañanera trasnochada? ¿Recuerdanlo siempre? ¡Qué actitud! Un aplauso para Carmela. Qué lindo tener el registro, ¿eh? De cada paso. Sí, qué lindo. Te da esa panza. ¿Estás lista para ver la cara de tu hija? Sí, creo que sí. Se viene, entonces ahora la ecografía 3D. Vamos a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. ¡Mirá! Es igual. Es igual. Se ve claramente. Es narigona, Carmela, sí. Es igual a mí. ¡Ay, de barro! Mirá vos, qué impresionante. Bueno, se puso de frente, se portó bien. Sí, sí, de joven. Es una santa. Qué divina. Sí, es una santa. Qué maravilla. Yo la primera vez que intenté hacer una de estas, no se mostraba, no había forma. Claro. Y es toda una decisión. Ah, mirá. La cara del bebé. Porque hay algunos papás que no quieren verlo. Mirá la boquilla. Ahí está buena. Porque se ven los costados en realidad parte de la bolsa. Pared uterina. Pared uterina. La placenta. La placenta. La placenta. Porque era como un poco aplastadita. Claro. Y a eso me decían los bracitos que estaba así bailando. No, el bracito está. Ese es el bracito. Está ahí abajo. Acá. Qué maravilla. Ahí está. Ahí se ve la nariz. Mirá qué persona. En ese momento es cuando nos preguntan o nos dicen si se parece a la mamá o al pala. Claro. Digan, ¿cómo lo viven ustedes las doctoras? Se mueren de risa, ¿no? Cuando dicen, ¡Ay, es igual! No, no, no. El consultorio es un jolgorio en ese momento. Llegan el papá, la mamá, todos los familiares. Claro. Mirá que hacemos unas cuantas y la verdad que disfrutamos. Qué maravilla. Yo conozco gente que ha puesto la foto de la 3D o 4D en portarretras. Sí, chicas. No es para tanto. A mí me dieron una vez un llavero de regalo con esas fotitos y yo lo descarté. ¿Sí? ¿Va a mostrar otra foto de mis hijos? No, lo ponen como pantalla en los celulares. No sabés. Y está bueno aclarar que el bebé se ve como un poco abollado y aplombado. Es el líquido, ¿no? No, no, abollado. Me gusta el término crítico. Para mí es como derretido. El bebito está en el útero y tiene las paredes del útero que lo contiene. Yo no sé si le quería mostrar el útero a todo el mundo. Mira. Mira. Qué lindo útero. Sí. Escúchame. ¿Cuándo te elogiaron el útero? Nunca. No me pasó nunca. Es la primera vez que me pasó. No me digas cómo está linda la carita. Está hermosa. Está hermosa. Está hermosa. Qué maravilla. El padre contento. El padre feliz. El padre también está ahí emocionado viendo la carita. Me parece más a Carmela. Él no salió con barba. Te digo. No sé. No tiene el bote, nada. Sí, Gerardo. Y tiene mentón la nena. Quedémonos que alguien tiene mentón. Vení, vení. Suma. Vení. Un micro, un micro. Ahí está. No podemos perdernos este momento. Tenemos al feliz padre. No tiene que ver. Felicitaciones, Gerardo querido. Ahí está, Elenita. ¿Qué haces, Che? ¡Oh, los maridos! Muy contentos. Escuchá. Para el principio, ¿no? Preguntalo si quieres preguntar. Que tenés ganas de preguntarle en este momento. Preguntarle. No, yo miren, me callo. El rol del marido que acompaña es el del masordomo. ¿Qué hay que hacer? Digamos, bueno, está todo bien, ¿no? Está todo perfecto. ¿Se acomodó para abajo? Sí. ¿Se acomodó para abajo? ¿Ves que tenías preguntas para hacer? No, porque teníamos chance de tenerse sed en lugar de parto porque éramos partos. No, no, no. ¿Se acomodó para abajo? Sí, se acomodó para abajo. La ciencia no colabora. La gente no está bien. La semana pasada me dice, no, mirá, está sentada, ya se tendría que dar vuelta. Y le digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Algún ejercicio? El médico me dijo, háblale. ¿Se le ve la cara? ¿Y le pediste? ¿Vos le pediste a tu hija que soy? Ah, mirá. Y le pedí, le pedí. Sí, Camila, la vamos a querer igual. Es muy parecida a tu papá, ¿no? Muy parecida a tu papá, ¿no? La vamos a amar igual, pero es muy parecida a papá, ¿no? Muy bien. Divino, y lo queremos hacer. Sí, igualmente te digo que cuando llora y chile, va a chile a llorar con ese tono de voz. Mirá, es muy linda, te salió preciosa. La estás haciendo muy bien, me encanta, ¿eh? La diste bien. La estás haciendo preciosa. Es que Lenita. Mirá, Lenita, qué barata. Y escuchó. Bueno, no siempre, de verdad, no siempre se muestran de frente, ¿no? No, no, no. Y a veces es una lucha estarla. Muchas veces tenemos que pedirle que vuelvan otro día, porque tienen todas las manitos. Mirá qué obediente. ¿Viste? Es una mano a la cara. Yo se lo pedí, le pedí que se devuelva. ¿Hablaste? ¿Qué maravilla es eso? Sí, nos dijeron que había que hablarle para que se dé vuelta. Y se dé vuelta, fíjate. Yo no creo mucho en eso, lo hablé igual, ¿eh? Se nota que se nota. Perdón. Se nota que es inteligente. ¿Ves? Y bilingüe. Mirá, si te cuento. No hace falta. Bueno, estoy muy lindo todo. Me gustó la cara y el celu. Bueno, bueno, bueno. Él es el que la va a poner de pantalla del celular. Del celular, claro. Y es lo que hay hasta que nada que es lo que hay, ¿viste? Lo más cercano. ¿Es nada? ¿Ustedes se fijaron si la ganaron y la midieron? ¿El tamaño? Pesa 1,200. 1,200. Un pelletito generoso. Buenísima, ¿eh? Qué suerte, qué sensibilidad, ¿eh? Qué sensibilidad, ¿eh? No le gustan los pelletitos. No, sí. Escuchame. Así en ardor, productor de nuestro programa, que suena un pelletito. Con el precio de la carne estoy haciendole un piropo. Ah, ah, ¿sabes? Sí, muy feliz. ¿Vos estás contento, Gerardo? Sí, te emocionaste al verle la carita. Y sí. Sí, sí, sí. Está muy contenta. Es divino. No, sí, estoy contenta. También es muy emocionante escucharle el corazón. Ah, sí, estoy contenta. Bueno, chicos, felicitaciones. Bueno, dejemoslos disfrutar de este momento. A solas, un ratito. Ahí está, ahí está. A solas. ¡Infinidad! ¡Eeeeh!